¡Muy buenas noches! Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Ciudad de México, miles de mujeres salieron a las calles a pedir el cese de los feminicidios y agresiones, que se respete el derecho a decidir que acabe la precariedad laboral, la violencia machista y los matrimonios forzados. Este es un trabajo de reporteras de En Punto y de Noticieros Televisa. Este pequeño grupo de manifestantes encapuchadas que buscaban llegar a Palacio Nacional fue dispersado así por decenas de elementos del agrupamiento Atenea de la Policía Capitalina, cuando llegaron al Zócalo. Antes desprendieron vallas que cercaban el inmueble. El grupo lo formaban unas 50 encapuchadas integrantes del bloque negro que vandalizaron la cantera de los basamentos de las estatuas de Paseo de la Reforma. Arrojaron pintura líquida y en aerosol y golpearon con masos y cadenas a las policías y trabajadoras del gobierno de Capitalina. Menores de edad que acompañaban a sus madres fueron alcanzados por polvo que arrojaron en donde estaban las encapuchadas. Las encapuchadas eran muy pocas respecto al contingente, cercano a las mil personas que después de mediodía marchó sobre Paseo de la Reforma. Había niñas, jóvenes, mujeres de todas las edades, encabezadas por madres de víctimas de feminicidio como la madre de Lesbi, quien fue asesinada en inmediaciones de Seú en el 2017. Habló así en una parada en la llamada Glorieta de las mujeres que luchan. Nos secuestran y el Estado es cómplice, un Estado que no hace nada, ni siquiera reconocer el problema tan grave que hay de violencia feminicida en él. Hubo pancartas para exigir que cese la violencia contra niñas y el matrimonio infantil en Guerrero y en todo el país. Es un vestido real con una historia de violencia real detrás y la idea general es que tendemos a romantizar el matrimonio, las relaciones y muchas veces detrás se quedan historias ocultas que no decimos o que es muy difícil contar o romper el silencio. Después de las tres de la tarde, los diversos contingentes integrados por diversas colectivas feministas salieron desde la columna de la Independencia y desde el Monumento a la Revolución. La marcha fue desviada hasta Avenida Hidalgo, rodeó Bellas Artes e ingresó al Zócalo por 5 de mayo. Ahí las colectivas feministas celebraron la decisión de la Suprema Corte de despenalizar el aborto en todo el país e hicieron un pronunciamiento en contra de la violencia de género. El colectivo Marabunta, quien regularmente sirve de mediador entre manifestantes y policías, no asistió. Sin embargo, se pudo observar elementos de Lerum y la Cruz Roja para atender a los lesionados. Un total de 17 lesionadas, 11 mujeres policías, 5 manifestantes y una trabajadora del gobierno capitalino. A las 7.30 de la noche, la protesta terminó. Bueno, se volvieron a ver imágenes como en otras marchas, pero lo cierto es que la violencia no fue la misma. La proporción de mujeres que salieron a pedir justamente que se acabara con la violencia en contra de las mujeres fue mucho mayor. Se dieron estos hechos, pero fueron realmente muy menores. Y en otras ciudades del país también hubo movilizaciones. En Oaxaca, mujeres colocaron veladoras y cruces en la fuente de los ocho regiones en memoria de víctimas de feminicidio. En Cuernavaca, colectivos marcharon hacia el Zócalo. En Toluca, manifestantes realizaron pintas en edificios públicos y se enfrentaron con policías. En Morelia y en Michoacán, mujeres protestaron frente al Palacio de Gobierno contra la ley en acción de las autoridades para prevenir la violencia contra las mujeres. En Ciudad Juárez, activistas exigieron justicia por los feminicidios en el Cruce Internacional con el Paso, Texas. Y además de estas movilizaciones, de estas marchas de mujeres, hubo otro tipo de eventos donde se buscó denunciar la violencia que padecen las mujeres. Me llamo Ingrid Escamilla. Cuando fui asesinada en mi casa el martes 11 de febrero del 2020, mi cuerpo presentaba múltiples laceraciones de arma blanca. En el Senado dieron lectura a testimonios de violencia contra las mujeres. Soy Adriana Arana. El pasado 12 de agosto me asesinaron a tiros. El autor intelectual fue mi exesposo, a quien denuncié por violencia familiar antes de mi feminicidio. Afuera del Pleno, la oaxaqueña María Elena Ríos recordó el ataque que sufrió hace más de dos años. No soy la saxofonista agredida con ácido. Mi nombre es María Elena Ríos Ortiz, de profesión comunicóloga y saxofonista. Sí, me intentaron matar con ácido, pero yo no soy ese hecho para quedar bautizada de esta manera. Olimpia Coral, impulsora de la ley que castiga la difusión de imágenes con contenido íntimo y sexual, sin el consentimiento de la víctima, fue invitada a la sesión solemne de la Cámara de Diputados. Mientras que para los partidos políticos usar un pañuelo verde, morado, naranja, significa votos, aceptación, moda, para nosotros transportar uno de ellos a veces significa una sentencia de muerte. De ese tamaño es el abismo que vivimos entre ustedes y nosotras. En otro evento, el canciller Marcelo Ebrard habló así. Pues lo que podemos lograr en el corto plazo, si nos lo proponemos, es eliminar la violencia contra las mujeres. Esa debe ser una convicción permanente. El gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña contra la violencia sexual La responsabilidad es nuestra. Siempre estamos, no solamente porque nos toca hoy en la jefatura de gobierno, sino por convicción, ampliar los derechos y en particular los derechos humanos de las mujeres. En un foro del Instituto Nacional de Mujeres, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció la importancia de una policía con enfoque de género. Trabajamos en el diseño y aplicación de protocolos para formar cuerpos de seguridad con enfoque de género y derechos humanos como primeros respondientes de los actos de violencia contra las mujeres. Bueno, y si hay un tema flagrante de violencia en contra de las mujeres es, por supuesto, la venta de niñas. Nuestros compañeros Samuel Adam y Carlos Moreno estuvieron en Cochuapa, en la montaña de Guerrero, donde esta semana el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan logró junto con las autoridades liberar a una menor que fue encarcelada por tratar de huir al enterarse de que la iban a casar. Yo misma fui a dar la queja a la autoridad para que encarcelaran a mi hija porque ella desobedeció. Luego de que Marcela, la joven de 16 años, huyera de su casa en el poblado de Joyarreal, en Cochuapa, el Grande Guerrero, para evitar que la casaran con un joven de su comunidad sin su consentimiento, fue su propia madre quien le reclamó, ya que dice ocuparía los 200 mil pesos que recibirían por su matrimonio para el pago de deudas. El padre de Marcela falleció en junio pasado y la familia tiene deudas. Le pregunté a mi hija si aceptaba juntarse con el muchacho y la niña contestó que sí y que ella aceptaría eso para cubrir una deuda. La niña lo hace porque su hermano siempre sale, trabaja de jornalero y ella no quiere que él solito cubra la deuda que tiene pendiente. Marcela, un tío, un primo y un amigo que le dio refugio, fueron encarcelados el pasado lunes por policías del comisario municipal junto con comunitarios de Joyarreal. Tras ser liberada por la policía estatal, Marcela fue llevada al DIF de Chilpancingo. Joyarreal es una de las comunidades de Guerrero donde el matrimonio forzado es una norma. Así lo ven los pobladores de la comunidad que discutieron el lunes el caso de los menores. Aquí se acostumbra de ir cuatro hasta cinco veces a la casa de la mujer, de los padres de ella para pedirla. Está su hermano, su mamá y le preguntaron, a ti te viene a pedir y si tú te vas con ellos, nosotros les vamos a responder. Y si tú no aceptas, nosotros no les vamos a decir que sí si tú no quieres. Ella misma dijo, sí pues, pero ya sabemos la costumbre de aquí, que aquí se acostumbra de agarrar un dinero. Hoy es el día que se iba a casar ella. La encontraron en la casa de otro hombre. Están detenidos entonces. Y entonces es como una burla, los tienen castigados porque hicieron. Como una burla pues para la familia de ella. Los que fueron a pedirla pues, hicieron toda la cuenta de todas las aguas que ya se han asado, refrescos, cervejas, la vez que se mató, las mujeres que fueron a moler y todo hicieron la cuenta y llegó a ser como 50 mil pesos de lo que ellos ya habían asado. Y también de ahí las cosas que llevaron como el maríz, los chiles, todo lo que son 56 mil pesos con 56 mil 400, entonces que llegó a ser 6. La familia de Raúl, el joven con quien se casaría Marcela, se endeudó para pagar la boda y pide que las autoridades comunales determinen las sanciones por su cancelación. Juntamos 200 mil pesos prestados, pero nunca pensé que la muchacha iba a hacer esto, que se escaparía. ¿Qué pasó? Buenos días, ¿cómo estás? En el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan señalan que el problema se debe atender de manera integral, ya que los matrimonios forzados no son la única situación que viven las comunidades. No solamente ver el asunto de la menor, que eso es muy importante, que es la clave que debe detonar cualquier acción, pero sí también el entorno, que haya escuelas, que haya maestros, que haya pues también psicólogas, que haya personal que ayude a mejorar el entorno, porque si no, pues solo se criminaliza, solo se usa, se reprime con el derecho cuando hay otras condiciones que tienen que tomarse en cuenta. Lamentaron que no haya protocolos claros para atender este tipo de casos. O sea, ni siquiera un teléfono, un número de teléfono para decir cuando suceda algo de que una niña esté en riesgo, hablen a este teléfono. No hay. O sea, no hay un teléfono, no hay una instancia, no hay una persona o por lo menos una titular de una dependencia con la que hay que ir. Por lo pronto, Rufina espera que su hija Marcela vuelva para casarla. Le pediré a mi hija que se junte con él, aunque estoy consciente que él ya no aceptará. En municipios de esa región, que es la montaña y la costa chica de Guerrero, autoridades locales están tratando de erradicar esa práctica de intercambio de dinero por niñas en matrimonios forzados. Nuestros compañeros Raimundo Pérez Arellano y Fernando Guillén acompañaron a la presidenta municipal de Tlacuachislahuaca que está justamente haciendo un trabajo en ese sentido. La vida de mujer pues es más difícil, nos levantamos temprano para hacer los quehaceres, no descansamos. Macrina Domínguez es indígena a musga del municipio de Tlacuachislahuaca. Después de sus quehaceres domésticos, tejemanteles y huipiles junto con otras mujeres en el patio de su casa. Justo en esos talleres hizo campaña Yaret Saray Pineda para llegar a ser presidenta municipal. Muchas, como Macrina, la apoyaron. Queremos ver el cambio porque los presidentes que han estado pues nunca interesan saber qué es lo que nosotros ocupamos. Desde hace dos meses, la maestra Sara, como la conocen aquí, es la primera mujer en ser presidenta municipal en Tlacuachislahuaca. En 2018 le faltaron 56 votos para ganar. En 2021 lo logró por una diferencia de 5 mil. A pesar de todas las cosas que se decían, de que una mujer no podía llegar a mandar a los pueblos, a los hombres sobre todo. Yaret Saray estudió biología en Acapulco y una maestría en educación. Tiene 33 años de edad y es integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo. Cuenta que trabaja para evitar la venta de niñas para matrimonio arraigada en comunidades Nazavi. Para ellos es un uso y costumbre, es un tema normal, no es un tema que sea un delito. Esto no significa que esté bien. Hay usos y costumbres que no pueden lastimar los derechos humanos de la mujer. En Tlacuachislahuaca, esta práctica se conoce como dinero en el plato. Los montos para comprar a una mujer para matrimonio van desde los 50 a los 300 mil pesos. Educar a la gente es más conveniente que prohibirle. Ahorita vamos a Terrero Venado. Ahí el comisario ya hizo la asamblea, lo que es las estrategias para atender la violencia contra las mujeres. Maestro, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta. La presidenta de Tlacuachislahuaca está visitando las 27 comunidades del municipio para sensibilizar a los hombres y a los comisarios. Yo no quiero mandarlo a ustedes en su casa o en su familia. Yo lo único que le pido es una cosa que se llama respeto. Eso pide la gobernadora y el presidente de la república, que respetemos a las mujeres. Se ha venido haciendo el esfuerzo de que ya no se negocien las mujeres, pero como ellos dicen que son los que hacen gastos con sus hijos y niñas, por eso es que a veces reclaman que se le apoye un poco. En muchas de las comunidades de este municipio ni siquiera se les permite a las mujeres votar. El reto para la presidenta es darles derecho al voto y que por lo menos la mitad de los comisarios municipales sean mujeres. Hay resistencia, por supuesto que la va a haber, pero no hay nada imposible. Ya no podemos seguir así. Los matrimonios se deben de dar por amor porque uno realmente quiera estar con una persona. No se pueden dar ya, seguir dando bajo un arreglo. Que el día de mañana sus hijas sean comisarias y por qué no presidentas. Es también trabajar con los hombres para que a la par podamos nosotros entre todos tejer ese huipil, entre todos, hombres y mujeres, tejer una sola prenda y que todos seamos una sola pieza. Bueno, pues qué gran trabajo de la presidenta municipal de Tlacuachiz, la huaca. Ojalá sea simplemente un ejemplo y la primera de muchos otros casos como ese. Y esta mañana al presidente de la república le preguntaron cuál era el compromiso de su gobierno con las mujeres. Esto respondió. Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Toda la violencia en contra de las mujeres, por convicción, no por moda, porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas. Claro, pura hipocresía. El presidente también reivindicó la presencia de mujeres en su gobierno y en las propuestas que ha enviado al Senado. Por primera vez va a haber una gobernadora del Banco de México, mujer, queda como el club de Toby, eso ya empieza a cambiar. La primera mujer secretaria de Gobernación acaba de ir al Senado. La primera mujer secretaria de Seguridad Pública. Otras cosas desde anoche en Tapachula, Chiapas, el Instituto Nacional de Migración dispuso de autobuses para trasladar a los migrantes haitianos, centroamericanos y africanos hacia otros estados del país para que continúen ahí con los trámites para obtener una visa humanitaria. Hay que decir que ya era imposible allá en Tapachula. La información de Juan Álvarez. Este jueves comenzó el traslado masivo de migrantes varados en Tapachula, Chiapas desde hace más de 11 meses. Alrededor de mediodía los migrantes comenzaron a organizarse en tres grupos haitianos, centroamericanos y africanos. Por eso, déjenme traer las cosas y vamos a ir sacando. O sea, hoy no se pueden ir todos. Hoy no es imposible. Por eso estamos aquí. Escúchese. Y si no nos ordenamos, miren, si no nos ordenamos, no podemos hacer la data. Luego de que las protestas de haitianos, cubanos y venezolanos registradas a inicio de semana, el Instituto Nacional de Migración acordó con los migrantes iniciar con su traslado a 10 estados del país para que se les otorgue tarjetas de visitante por razones humanitarias. Cada grupo fue registrado y después trasladado a los autobuses que los llevó a las diferentes sedes. Fania, su esposo e hijo llevaban seis meses varados en Tapachula. Fueron de los primeros haitianos en abordar el primer autobús para trasladarlos fuera de Chiapas. ¿Estás contenta? Sí. Sí. ¿Ya se van a ir a otro estado a hacer sus trámites? Sí. Sofrimos mucho y las crianças también, pero hoy, gracias a Dios, nosotros vamos para adelante. ¿Estás contenta? Mucho. Mucho contenta, mucho, gracias al gobierno. La noticia del traslado comenzó a correr entre los migrantes, quienes ya preparaban una tercera caravana y en pocas horas el estacionamiento del estadio olímpico de Tapachula comenzó a llenarse con miles de haitianos principalmente que burlaron la seguridad del lugar. Bueno, no deja de ser increíble después de las condiciones en las que han estado allá en Tapachula que todavía agradezcan, en todo caso fueron llevados a varias partes de la república, vamos a ver qué ocurre y cómo se va desarrollando el tema de los trámites y les dan permisos de trabajo, lo estaremos narrando aquí por supuesto. Por lo pronto nos vamos con las breves nacionales. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en el Congreso de Michoacán y tomaron la tribuna para exigir a los legisladores recursos suficientes para el pago de salarios en el presupuesto de 2022. Dos elementos de seguridad y algunos manifestantes resultaron con lesiones por golpes. La sección se pospuso para el próximo martes. Cuatro policías municipales de Suchiate, Chiapas fueron detenidos en relación con la muerte de una migrante haitiana ocurrida el pasado 25 de octubre en el ejido Nueva Libertad en Tapachula. Están acusados de homicidio por omisión y ejercicio ilegal del servicio público. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pablo Gómez rindió protesta como jefe de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda una vez que la Cámara de Diputados lo ratificó con 304 votos a favor de Morena, Partido Verde, PT y el PRI, 95 en contra del PAN y 35 abstenciones de Movimiento Ciudadano y PRD. El Producto Interno Bruto registró una caída de 0.4% en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior. A tasa anual tuvo un alza de 4.7% según datos del Inegi. Y antes de ir a una pausa, es frecuente que el servicio del metro aquí en la Ciudad de México tenga que interrumpirse por objetos que son lanzados o caen accidentalmente en las vías. Pero la verdad es que hay unos que francamente son insólitos. Es información de Paco Santana. Dentaduras, anillos, aretes, auriculares, pedallitas, pulseras, todo tipo de objetos. Pero lo que es más frecuente por lo regular son celulares. Cuando el objeto es pequeño, no se suspende el servicio ni se corta la corriente de las vías. Se recupera usando una pértiga de 2 metros 10 centímetros de largo con uñas de metal. Lo más extremo y que se nos ha complicado y ha interrumpido el servicio ha sido un incidente que tuvimos en la estación Pino Suárez. Fue una llanta de bicicleta. Tomamos la pértiga y la bajamos hacia el objeto que vamos a recuperar. La pértiga funciona automáticamente al contacto con el objeto abre las uñas y al levantar la pértiga se asegura cuando el tamaño y el peso del objeto es mayor a la capacidad de la pértiga el jefe de estación pide la suspensión del servicio cortan la energía eléctrica y personal autorizado baja a las vías para recuperar los objetos como esta cafetera o esta patineta. pero si se ve interrumpido el servicio un objeto metálico obviamente nos va a causar un poquito más de tiempo el que se ha rescatado ejemplo muletas El tiempo de recuperación de objetos en las vías puede llevar de 2 hasta 15 minutos y una señora con un niño chiquito como de 3 4 años trae una pelota se le cae la caseta del metro vieron los señores fueron por la pelota se la se la dieron y tardó como 5 minutos vamos una pausa pero al regresar un ataque del crimen organizado contra autoridades de Guaymas Sonora deriva en la muerte de una joven manifestante feminista que se encontraba ahí frente a la alcaldía le tenemos esa información al regresar así te sientes cuando tu banco tiene increíbles preventas así cuando sabes que puedes diferir tu compra meses y así cuando tienes una nueva relación con tu dinero City Banamex gracias por continuar con nosotros aquí en nuestras redes sociales miles de personas se reunieron este jueves en las calles de Manhattan para disfrutar del desfile anual del día de acción de gracias organizado por la tienda departamental Macy's en Nueva York Estados Unidos esta edición la número 95 contó con 15 globos gigantes de helio y este año se agregaron nuevos personajes como Grugo mejor conocido como Baby Yoda de la serie The Mandalorian y la joven científica Ada de la serie de Netflix Ada Twist el clásico globo del perrito Snoopy apareció en el desfile por noveno año con una versión de astronauta el desfile fue televisado a todo el país el método que se usa actualmente para establecer enfermedades de la sangre se creó hace más de 150 años y además es muy complejo y tardado los citólogos tienen que utilizar microscopios ópticos para analizar y clasificar las muestras de células de la médula ósea miles de veces pero ahora la inteligencia artificial podría ayudar a acelerar estos procesos científicos del centro Helmholtz Munich en Alemania crearon una base de datos con más de 170 mil imágenes de células de más de 900 países con diversas enfermedades de la sangre con ellas entrenaron un algoritmo de inteligencia artificial para que ayude a identificar más rápidamente y con precisión las células dañadas de nuevos pacientes los investigadores esperan a ampliar aún más su base de datos la cual está disponible para científicos de todo el mundo con fines de investigación estos objetos etíopes fueron robados hace más de un siglo y medio y desde entonces estuvieron escondidos en grandes museos europeos y en exclusivas colecciones privadas pero ahora regresarán a su país de origen al igual que muchos más estos 13 artefactos fueron saqueados durante la guerra y llevados ilegalmente a otros países tras meses de negociaciones el ministerio de turismo de etiopía logró que fueran devueltos entre ellos hay cruces y escudos imperiales fueron robados en 1868 tras la batalla de magdala entre los imperios británico y etíope en junio pasado fueron ofrecidos en una subasta por un vendedor privado en gran bretaña y así fue como fueron descubiertos por las autoridades etíopes esta devolución es la más grande hasta ahora de objetos de ese país gracias por continuar con nosotros seguimos en punto y así fue Esta tarde cuando un grupo de mujeres, de feministas, se estaba manifestando frente a las instalaciones del ayuntamiento de Guaymas en Sonora, un grupo de civiles armados atacaron el lugar. Tres personas fallecieron. Minutos después de las 7 de la noche, un grupo armado atacó a balazos el ayuntamiento de Guaymas, Sonora. La agresión ocurrió justo en el momento en que activistas de la colectiva Feministas del Mar habían convocado a realizar la toma de palacio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los primeros disparos ocurrieron cuando la alcaldesa Carla Córdoba salió a participar en la manifestación afuera del edificio de gobierno junto con su secretario de Seguridad Municipal, el capitán Andrés Humberto Cano. Si bien habíamos vivido cosas difíciles aquí en el centro de la ciudad a plena luz del día, este hecho es extraordinario. Esta persona luce como civil, como ustedes la pueden ver ahí claramente en la imagen. En el ataque murieron un policía municipal identificado como parte de la seguridad de la alcaldesa. Un trabajador de comunicación social y una joven de 17 años de edad, identificada como Marisol Cuadras, integrante del colectivo. Según las primeras investigaciones, la principal línea que siguen las autoridades es la de un ataque directo o contra la alcaldesa o contra el capitán Cano, debido a que en las últimas semanas ha detenido integrantes de dos organizaciones delictivas que operan en la zona. Por la noche fue localizado un vehículo con diversas armas y granadas de fragmentación que no fueron utilizadas. La Fiscalía de Sonora pidió a la población evitar el primer cuadro de la ciudad tras el ataque. Bueno, también se manifestó el gobernador del estado, Alfonso Durazo, dijo, reprobamos categóricamente los hechos violentos en Guaymas, nuestras condolencias a las y los familiares de las personas fallecidas. Habla también de que estarán apoyando en las investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables. Es un ataque artero en contra de las autoridades y también en un momento en donde se encontraban muchas personas alrededor, tanto de la alcaldesa como de quien estaba al frente de la policía. Vamos a una pausa, volvemos con más. Seguimos aquí en nuestras redes sociales. Este jueves se cumple un año de la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona. En una iglesia en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, se realizó una misa en la que estuvieron presentes sus familiares, amigos y fanáticos. En el sitio se colocó un altar con su fotografía. Por su parte, el club Argentinos Juniors, el primero en el que Maradona jugó, abrió un santuario para conmemorarlo. Este sitio está repleto de recuerdos que dejaron fanáticos de todo el mundo y se construyó en el estadio que lleva el nombre del futbolista. Mientras que a las afueras de ese mismo estadio, cientos de personas se reunieron para rendirle homenaje y asistir a la develación de una estatua en su honor. Un equipo de trabajadores de la empresa japonesa Toyota usó más de 440 mil bloques de plástico para crear una réplica de una camioneta Toyota Land Cruiser en la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Este modelo tiene como fin marcar el lanzamiento de una nueva versión de este todoterreno. Los 12 trabajadores pasaron más de 2.700 horas, es decir, más de 112 días completos, creando este modelo que pesa 2.050 kilogramos y que recorrerá ese país durante un año. El lunes llegó al Aeropuerto Internacional Hamad en la ciudad de Doha, en Qatar, el trofeo de la Copa Árabe de la FIFA 2021. Los viajeros y visitantes pueden tomarse fotografías junto a él. Está hecho con una base de oro y decorado con caligrafía árabe y un mapa. Recorrerá varios sitios en todo el país, entre ellos escuelas y empresas. La Copa Árabe de la FIFA se realizará entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre próximos en Qatar. Durante el evento competirán 16 equipos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. La Copa Árabe de la FIFA 2021. Al menos 46 trabajadores y 6 rescatistas murieron por una explosión en una mina de carbón en la región de Siberia, en Rusia. De acuerdo con las investigaciones, la causa de la explosión fue una fuga de gas metano. Las autoridades ordenaron la detención de las principales autoridades de la mina. Y ya para despedirnos en Tanzania, está el único volcán que lanza lava negra. Este color se debe a que está compuesto el material por una roca ígnea llamada carbonatita. Tiene grandes cantidades de carbonato, de sodio y calcio. Vea cómo se ve. Su temperatura es más fría que la lava roja que conocemos y fluye a mayor velocidad, como si fuera agua. Su última erupción fue en 2007. Un equipo de científicos de la Universidad de Londres hizo una expedición a este sitio para tomar muestras y estudiar sus componentes. Con ayuda de poleas, de cuerdas y pequeños recipientes de acero inoxidable, tomaron muestras de su lava en los respiraderos activos del cráter. Los científicos analizan estas muestras para obtener información sobre su ciclo eructivo, pero sobre todo para conocer de qué parte del manto de la Tierra provienen estos minerales. Y hay que decirlo, en el fondo sabemos más de los asteroides que de lo que hay al interior de la Tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana viernes estará con ustedes mi compañero José Luis Arevalo. Nosotros nos vemos el próximo lunes aquí, en Punto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!